De la estancia de los reyes titulares en Palma sólo se conoce aquello que atañe a la agenda oficial y, en menor medida, a la puesta en escena de las salidas familiares con las hijas y la reina Sofía en varios escenarios, algunos peculiares, de la ciudad. Del resto de su ocio, de cómo lo ocupan, con quién salen, quiénes son sus amistades o qué lugares frecuentan nada se sabe. Antes de que apareciera la periodista Leticia, el rey Felipe compartía salidas con Kirill de Bulgaria y los hermanos Gómez Acebo, además de los compañeros de regatas. Con algunos de ellos sigue manteniendo relación, como los hermanos Juan Carlos y Jaime Rodríguez Toubes, Domingo Manrique, Juan Luis Vod Valdivielso y Ricardo Maldonado. A este grupo de amigos invisibles se une el cantante Jaime Anglada que, junto con su mujer, Pilar Aguiló, también lo es de la reina Leticia. Farmacéutica de profesión, Pilar es madre de dos hijos y se mantiene alejada de la popularidad de su marido. Ella supone la única amistad femenina que tiene la reina Leticia en Palma, aquella con la que comparte confidencias. Aguiló visita regularmente, sola o en compañía de Anglada y los hijos, Sonbent, la residencia oficial de los reyes en verano. Esta antigua masía, cedida en 1992 por el Ejército del Aire, está ubicada en el recinto del Palacio de Marivent. Hubo un tiempo en que asistir a los conciertos del compositor y cantante mallorquín formaban parte de la agenda veraniega del matrimonio real. En 2013, por ejemplo, cuando Felipe y Leticia no eran más que los príncipes de Asturias, incluso compartieron fotografía con el equipo del cantautor y Miguel Ríos, también presente en el espectáculo. Tanto en esa ocasión como en años sucesivos, ambos acudían con vaqueros y ropa veraniega, lejos de cualquier formalismo o protocolo. El lugar donde el amigo Anglada solía celebrar sus recitales variaba. Algunas veces era en el Club de Vela Calanova y otras en lugares como el Truiteatre de Mallorca. Este año no hubo recital al que acudir, aunque el rey y doña Leticia podían haber vuelto a ver a su amigo si hubieran acudido a la fiesta que la firma BMW organizó en el Castillo de San Carlos. Un lugar privilegiado en el que la acústica acompañó la actuación del mencionado Anglada y Carolina Cerezuela. La mujer del tenista Carlos Moya y Anglada forman pareja artística desde hace dos años, momento en el que decidieron sacar su primer disco conjunto, Manzana de Caramelo. Les acompañó el éxito y desde entonces actúan en las fiestas privadas más importantes que se celebran en Palma y alrededores. Anglada nunca habla de su amistad con el jefe del estado y mantiene una discreción absoluta de esos encuentros con el matrimonio real, que tienen lugar en su casa o en la de los los reyes, donde también ameniza las veladas de verano. Anglada y Cerezuela fueron el soporte musical en la cena de la fortaleza del siglo XVI, convertido en museo, a la que también acudieron personajes conocidos como Martín Berasategui, uno de nuestros cocineros más internacionales. El año pasado, revalidó las ocho estrellas Michelin que adornan sus tres restaurantes, los preferidos del rey emérito. También compartieron la fiesta, presidida por el presidente de la firma BMW y organizada por Pilar García de la Puebla, personajes que veranean en la isla como Vega Royo Villanova y su marido, el empresario y polista argentino Marcelo Berenstein, la diseñadora de bolsos de lujo Laura Pont, Fran Gordillo, Jacob Bendaán, Carola Valetzena y Emiliano Suárez, entre más de 200 invitados. De la estancia de los reyes titulares en Palma solo se conoce aquello que atañe a la agenda oficial y, en menor medida, a la puesta en escena de las salidas familiares con las hijas y la reina Sofía en varios escenarios, algunos peculiares, de la ciudad. Del resto de su ocio, de cómo lo ocupan, con quién salen, quiénes son sus amistades o qué lugares frecuentan nada se sabe. Antes de que apareciera la periodista Leticia, el rey Felipe compartía salidas con Kirill de Bulgaria y los hermanos Gómez Acebo, además de los compañeros de regatas. Con algunos de ellos sigue manteniendo relación, como los hermanos Juan Carlos y Jaime Rodríguez, cedida en 1992 por el Ejército del Aire, está ubicada en el recinto del Palacio de Marivente. Hubo un tiempo en que asistir a los conciertos del compositor y cantante mallorquín formaban parte de la agenda veraniega del matrimonio real. En 2013, por ejemplo, cuando Felipe y Leticia no eran más que los príncipes de Asturias, incluso compartieron fotografía con el equipo del cantautor y Miguel Ríos, también presente en el espectáculo. Tanto en esa ocasión como en años sucesivos, ambos acudían con vaqueros y ropa veraniega, lejos de cualquier formalismo o protocolo. El lugar donde el amigo Anglada solía celebrar sus recitales variaba. Algunas veces era en el Club de Vela Calanova y otras en lugares como el Truiteatre de Mallorca. Este año no hubo recital al que acudir, aunque el rey y doña Leticia podían haber vuelto a ver a su amigo si hubieran acudido a la fiesta que la firma BMW organizó en el Castillo de San Carlos. Un lugar privilegiado en el que la acústica acompañó la actuación del mencionado Anglada y Carolina Cerezuela. La mujer del tenista Carlos Moya y Anglada forman pareja artística desde hace dos años, momento en el que decidieron sacar su primer disco conjunto, Manzana de Caramelo. Les acompañó el éxito y desde entonces actúan Estouves, Domingo Manrique, Juan Luis Vod Valdivielso y Ricardo Maldonado. A este grupo de amigos invisibles se une el cantante Jaime Anglada que, junto con su mujer, Pilar Aguiló, también lo es de la reina Leticia. Farmacéutica de profesión, Pilar es madre de dos hijos y se mantiene alejada de la popularidad de su marido. Ella supone la única amistad femenina que tiene la reina Leticia en Palma, aquella con la que comparte confidencias. Aguiló visita regularmente, sola o en compañía de Anglada y los hijos, Sonbent, la residencia oficial de los reyes en verano. Esta antigua masía, en las fiestas privadas más importantes que se celebran en Palma y alrededores. Anglada nunca habla de su amistad con el jefe del estado y mantiene una discreción absoluta de esos encuentros con el matrimonio real, que tienen lugar en su casa o en la de los los reyes, donde también ameniza las veladas de verano. Anglada y Cerezuela fueron el soporte musical en la cena de la fortaleza del siglo XVI, convertido en museo, a la que también acudieron personajes conocidos como Martín Berasategui, uno de nuestros cocineros más internacionales. El año pasado, revalidó las ocho estrellas Michelin que adornan sus tres restaurantes, los precios.